Y quiere saber cuáles son las nuevas disposiciones en la carretera de Los Chorros, en la siguiente nota se lo contamos. La circulación de vehículos en la carretera de Los Chorros se normalizará a partir de este miércoles a las 5 de la mañana, de acuerdo a lo informado por el Viceministerio de Transporte. La disposición incluye la libre circulación de ambos carriles. Las autoridades también han dispuesto que el transporte colectivo vuelve a la libre circulación, aunque destacaron que el transporte de carga continuará con restricciones, para lo cual ya están planteadas las vías alternas por las autoridades. El paso irregular en la zona se inició con el enjambre sísmico que provocó el desprendimiento de piedras desde la parte alta de la ladera el pasado 10 de abril. En un esfuerzo interinstitucional se han realizado diferentes obras de reparación a fin de brindar mayor seguridad a los transeúntes.